Hola, hola, con ustedes Manuela, y están viendo un video resumen en el que les contamos todo lo que sucedió interesante e importante en la historia y desarrollo de transporte de hilos y en la vida de la compañía Skyrow Community en las últimas semanas. En esta nueva edición hablaremos sobre. En el sitio web del Kalich Times se publicó un artículo sobre el proyecto de hilos. Se habla sobre el transporte de hilos al aire en las estaciones de radio de Dubái. Una delegación de Liberia visitó el centro de pruebas del transporte de hilos en Charja. Y ahora hablamos de estos eventos con más detalle. Empezamos el video resumen con la principal noticia de la última semana. El sitio web Kalich Times publicó un artículo de Hussein Al-Mahmoudi, director ejecutivo del Parque Científico y Tecnológico de Charja. Al-Mahmoudi señaló que ahora el transporte de hilos de carga y pasajeros se está probando en el parque. Cuando se completen las pruebas, el gobierno planea anunciar la construcción de las vías en Charja. Esta será la primera red de alta velocidad en Emiratos Arabes Uní. Adicionalmente, Al-Mahmoudi comentó sobre los beneficios de la tecnología. Por ejemplo, el transporte de hilos se mueve por encima del suelo, lo que hace posible utilizar el espacio debajo de las vías para bienes raíces comerciales o residenciales. Al mismo tiempo, la construcción de dicho sistema es mucho más económica que la del metro. Un representante de la empresa que está desarrollando el proyecto en Emiratos Arabes Unidos habló sobre el transporte de hilos al aire en las estaciones de radio de Dubái, TOC 100.3 FM y Dubái AI 103.8. Según el invitado, en el centro de pruebas de Charja se completó la construcción de la vía de prueba de 400 metros. El complejo incluye una estación de pasajeros, un depósito, la sala de control automatizado y los propios módulos o material rodante de transporte de hilos. En diciembre de este año está previsto poner en marcha dos líneas de 2.4 kilómetros de longitud cada una. Además, el representante de la empresa dijo que el primer proyecto específico podría implementarse en Charja. Esta información confirma el artículo de Hussein Al-Mahmoudi, del que hablamos en la primera noticia. Lea más datos de estas entrevistas en el enlace en la descripción debajo de este video. Más de 100 delegaciones de todo el mundo ya han visitado el centro de pruebas de la tecnología de hilos en Charja. Esta vez tuvimos invitados desde Lideria, encabezados por Alexandra Zoi, presidenta de la junta directiva de LTC Mobile, quienes vinieron a ver el transporte de hilos en acción. Los delegados probaron el UNICAR tropical certificado, visitaron la casa ecológica, la sala de control automatizado y el pabellón donde se presenta el modelo insignia del proyecto. El transporte de hilos de alta velocidad, con una velocidad máxima hasta de 500 kilómetros por hora. En el sitio web de Skywalk Community puede ver un reportaje fotográfico detallado, en el link está en la descripción debajo de este video. Con esto terminamos nuestro video resumen Skywalk Community. Estas han sido todas las noticias de las últimas semanas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, pon me gusta y activa las notificaciones para nos ver que en los próximos episodios, el video resumen Skywalk Community. Nos vemos. Mi socio, muy buenas tardes y bienvenidos a esta presentación del día de hoy. Hoy más que presentación, un pequeño, una capacitación más bien de todo lo que tiene que ver con temas de duplicación. En eso nos enfocamos cada miércoles a la una de la tarde hora Colombia para poderles contar cómo nosotros podemos formar un negocio exitoso, cómo podemos construir un negocio totalmente exitoso para cada uno de nosotros, por favor, confírmeme ahí en el chat si me están escuchando y si me están viendo bien para que podamos dar inicio a nuestra presentación del día de hoy. Por favor, confírmeme ahí para poder dar inicio entonces a nuestra presentación. Acá veo conectados algunos socios, veo por acá unos socios, a nuestras socias de Perú. y por acá a ver si me pueden, si pueden identificar por ahí donde está el chat para que ustedes puedan compartirnos ahí información. Por acá, permítanme en un segundo para poderles, mientras ustedes me confirman ahí, compartirles la presentación para que demos inicio a nuestra reunión de la tarde de hoy. Permítanme en un segundo, que es que está como molestando acá un momentico el sistema y no me ha dejado ingresar a compartirles acá esa presentación. Déjenme en un segundito. Por acá está. Cuéntenme ahí si me están escuchando bien, si me ven bien, para que podamos dar inicio a nuestra presentación. Listo. Por acá les estoy compartiendo entonces pantalla. Me confirman entonces si se va viendo bien ahí, si la están, si la están viendo la pantalla. Ya en este momentico, ahora sí, qué pena con ustedes, que estaba como pegado ahí, no quería abrir. La ley de Morphy, que muchas veces nos trata a molestar. Perfecto. Listo. Por acá, ahora sí, ya estamos acá en sala. Hola, Limas, perfecto. Por aquí, compartimos y arrancamos. ¿Qué vamos a hablar? Pasos sencillos que conducen al éxito. ¿Cómo vamos a tratar este tema? Bueno, primero que todo, para las personas que pronto por primera vez llegan a sala, que no me conocían. Mi nombre es Elmer Herrera. Soy administrador financiero y de sistemas. Especialista en gerencia de proyectos y vengo compartiendo la visión de tecnologías SkyWay a través de nuestro fondo de inversión SkyWay Community. Hace más o menos ya dos años que vengo compartiendo todo este tema y duplicando la información, construyendo un negocio exitoso para mí y apoyando a mis equipos de trabajo y a la comunidad en general que quiera escucharme, que quiera compartir y que quiera capacitarse en toda esta información. ¿Para qué? Para eso, como lo dijo ahí, construir un negocio exitoso. Me retiré del mundo laboral tradicional hace ya un poco más de cinco años y me dediqué netamente a esos negocios y mi foco principal es tecnologías SkyWay a través de SkyWay Community. Así que les puedo compartir también mis vivencias, mis experiencias acerca de todo lo que he desarrollado gracias a estos beneficios que tenemos acá con la compañía. Bueno, vamos a arrancar con esta diapositiva y esta red diapositiva la hacemos precisamente porque hablamos de lo que construimos en profundidad versus ancho cuando vamos a trabajar las estructuras de red. Y precisamente hablamos primero de esto porque estamos hablando de que al construir una estructura en el marketing en red es importante entender su objetivo. Lo que nosotros queremos lograr si quiero conseguir un negocio estable a largo plazo, debo concentrarme en encontrar personas, miembros para nuestro equipo, líderes que quieran trabajar de la mano de nosotros, socios, porque nosotros acá estamos hablando más que de conseguir un cliente, estamos hablando de crear socios estratégicos. Que sean comprometidos tanto como lo somos nosotros y ojalá que sean todavía más comprometidos de lo que somos nosotros mismos, que sean leales y que estén dispuestos a tener éxito. Pues para lograr eso, el primer paso es encontrar a esas personas para nuestra primera línea de trabajo y con ellos vamos a comenzar a armar este equipo y comenzamos ese proceso. ¿Qué les voy comentando acá inicialmente? Que la idea, acá estamos mostrando cuatro, pero acá sí les muestro los cinco. La idea es que empecemos a armar equipos de por lo menos cinco personas. Esa es la mejor estrategia para empezar a desarrollar nuestro negocio. Arrancar con cinco personas, buscar a esas cinco personas que quieran trabajar, que quieran capacitarse, que quieran entrenarse y que quieran duplicar nuestra información. ¿Qué vamos a hacer con esas cinco personas? Vamos a entrenarlos, ayudarles a encontrar a otras personas para que podamos introducirlos dentro del negocio. Registrar a una persona no duplica. Lo que duplica realmente es poder capacitarla, entrenarla para que podamos acompañarlos en el proceso de crecimiento dentro de la empresa. ¿Qué sucede normalmente cuando una persona se registra e invita a otras personas? Pues que esas personas, si el patrocinador se va del negocio, normalmente terminan yéndose porque puede quedar mal la información o porque simplemente pueden asumir que el líder, como ya no está, o la persona que los invitó, sencillamente no va por buen camino al negocio, sencillamente no tienen orientación o nunca les compartieron cómo ingresar a la página. Y sencillamente la mayoría de ellos termina y sencillamente la mayoría de ellos termina también por irse. Las personas que se apoyan y que creen y que de una vez conectan con la visión, pues normalmente van a buscar también herramientas para poder comenzar a capacitarse y entrenarse de manera autónoma. ¿Qué debemos hacer una vez nosotros empecemos a capacitar y entrenar a estas personas? Nosotros lo hacemos porque debemos profundizar en al menos tres niveles, como lo estamos viendo ahí en pantalla, para enseñar a nuestros socios a dominar las habilidades de duplicación. Y por eso queremos construir al menos tres niveles de profundidad en esas estructuras. ¿Qué quiere decir? Que sería nuestro cuarto nivel. Tres niveles después de nuestra primera línea. Y de esa manera podemos empezar a hacer la misma tarea una vez los dejemos entrenados, capacitados y nosotros podemos empezar a buscar otros nuevos equipos. Ahí es donde nosotros tenemos esa ley de la duplicación. Nosotros lo hacemos y nos convertimos en ejemplo para las personas que nos están guiando, para las personas que nos están siguiendo, perdón. Que nosotros podamos ser esa guía, esos entrenadores para que esas personas también puedan comenzar a duplicar de la misma manera. El objetivo es enseñar a nuestros socios a enseñarlos a duplicar la información y que a su vez enseñen a sus propios socios a hacer este mismo trabajo. A ratos pareciera un poquito enredado, ¿verdad? Pero no, simplemente es fácil. Y es fácil en el sentido de que nosotros nos estamos entrenando, nos capacitamos, compartimos la información. Pero la finalidad es que esas personas que quieren crecer, que definitivamente también comiencen a hacer lo mismo. Compartir la información, duplicar la información, como lo decimos y como es el tema de nuestra reunión. Ahora bien, ¿qué sucede? Para mí personalmente, soy de los que me gusta compartir la información permanentemente y lo voy haciendo de manera presencial y de manera virtual. Así como se los estoy mostrando en este momento en estas imágenes. Estas imágenes hacen referencia a algunas de las reuniones que hago de manera presencial y donde acá en Colombia he acompañado a diferentes equipos de trabajo en diferentes ciudades, en diferentes departamentos de acá de Colombia. Lo he venido haciendo en diferentes oportunidades, en esta ocasión, todo el mes de agosto me la pasé viajando y eso es lo más bacano de esto, eso es lo que más me llama la atención. Porque yo lo puedo hacer en cualquier lugar del planeta, lo único que necesito es tener una conexión a internet y tener acceso a información. ¿Por qué? Porque si yo lo quiero duplicar para que llegue a cualquier cantidad de personas, pues esa es una manera. Pero si yo lo quiero hacer voz a voz, pues ni siquiera necesito hacerlo. Puedo tener simplemente impresa la información, la puedo llevar muy bien ordenada en un catálogo, la puedo tener en unas diapositivas, si tengo el computador, si no lo tengo, lo puedo hacer de manera física y puedo irlo haciendo donde yo quiera. ¿Qué sí es indispensable? Que definitivamente sí tenemos que tener conexión a internet. ¿Por qué? Porque puede que no haga una presentación de Zoom, pero entonces ¿cómo va a registrar a sus nuevos socios? Tiene que tener una conexión a internet para que pueda acceder a la creación de la oficina privada o oficina personal de las personas a las cuales vamos registrando, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Al principio es crear, lo más importante es crear un sistema de comunicación, un sistema de trabajo de red. Para que las nuevas personas puedan participar en esas capacitaciones, seminarios, entrenamientos, webinar y conferencias que normalmente podamos estar realizando. En el caso de lo que yo les estoy diciendo acá, una cosa es hacerlo de manera presencial, convocar, mandar diapositivas o más bien es que las de invitación a través de redes sociales para que la gente llegue allí. ¿Qué sucede en estas reuniones? Que por lo general solo vamos teniendo personas del entorno cercano al lugar donde estamos haciendo la reunión. Caso diferente a esta diapositiva que les voy mostrando acá. Nosotros podemos convocar por redes sociales y podemos invitar a las personas a lo webinar y apoyarnos de esas herramientas. Ejemplo, ustedes saben que hay diferentes equipos que tenemos en donde hacemos presentaciones de Zoom de manera frecuente o periódica. Ejemplo, lunes y martes lo estamos haciendo nosotros acá desde Colombia a las 7 de la noche. Los miércoles los están haciendo desde Argentina y Ecuador a las 7 de la noche. Colombia, hablando de ahora Colombia. Y los sábados los están haciendo desde Barcelona, España a las 3 de la tarde, ahora Colombia. ¿Para qué nos sirve? Sencillamente para apoyarnos y para eso somos una comunidad. Por eso nos llamamos Skyward Community. Porque vamos apoyándonos en todas las herramientas y todo lo que tenemos para poder duplicar la información que tenemos de la empresa. De esa manera nosotros podemos empezar a crecer exponencialmente. ¿Qué sucede por lo general? Que es difícil que dupliquemos el estilo de trabajo de cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque acá mi socia Berta, que está en este momento por Acanzala, puede hacerlo de una manera diferente a como lo hace de pronto Corina, o a como lo hace Darío, o a como lo hace Gladys, Juanita, Doña Isabel. Cada uno tiene un estilo totalmente diferente. Incluso hay personas que dicen, venga, Elmer, es que a mí no me ponga a presentar un Zoom. O a mí no me vaya a colocar a presentar en un auditorio. ¿Por qué? Porque todavía no me siento confiada para hacerlo, porque tengo pánico escénico, por miles de cosas. Pero me he dado cuenta que hay otras habilidades. ¿Como cuáles? Son personas que las invitamos a una reunión presencial, un grupito de cuatro o cinco personas, y mejor dicho. El cierre es casi que inmediato. Sencillamente tienen un poder de convencimiento, un poder de oratoria buenísimo. Y sencillamente son diferentes caminos para poder hacer la tarea. Pero por eso hablamos de que lo que es difícil es duplicar la manera de ser de otras personas. Y eso no esperamos. Cada quien tiene su estilo. Entonces, cada uno puede hacerlo de diferentes formas, pero lo realmente importante es duplicar el sistema en sí. Que la gente entienda qué es lo que nosotros estamos desarrollando. Para que la gente comprenda cuáles son las ventajas de conectar con la visión de nuestra empresa, con la visión de nuestra tecnología. Por algo dicen por ahí, que todos los caminos conducen a Roma. Podemos ir por diversos caminos, pero lo importante es que seamos claros con la información. A los clientes o a nuestros nuevos socios se les debe enseñar también algunas reglas básicas para a la hora de compartir la información. Aquí hago referencia. Debemos manejar un manual de imagen, donde nosotros no podemos llegar a que nuestro logo, que resulta que es un círculo y resultó por allá en una presentación y parece un óvalo, parece un triángulo, parece un rectángulo. No. Hay que mantener la imagen corporativa de nuestra compañía para que precisamente nos puedan identificar en cualquier lugar. Para que cuando vea nuestro logo, pues estamos haciendo ese posicionamiento de marca. Para que en cualquier lugar, cuando nos identifiquen, sencillamente digan, oiga, ellos son socios de Skyboard Community. Ellos están ayudando a crear esta tecnología. Y que todos nosotros tengamos las herramientas suficientes para poder compartir la información y poder ir alimentando nuestra comunidad y poder seguir creciendo. ¿Qué tenemos también nosotros para poder seguir creciendo y poder seguir duplicando? Tenemos siete tareas súper importantes. Nosotros como patrocinadores, como guías, como líderes dentro de nuestros equipos de trabajo. ¿Qué debemos hacer? Cada vez que nosotros estamos registrando una persona, un nuevo socio, para nuestros negocios debemos asumir esa responsabilidad de ese desarrollo profesional y explicarle lo que les vamos a enseñar. Y nosotros, como patrocinadores, debemos entender primero que todas estas siete tareas para posteriormente compartírselas a cada uno de nuestros socios. Esto lo vamos a hacer muy juiciosos y dedicados, sobre todo con las personas que definitivamente quieren duplicar y quieren crecer dentro de nuestra compañía. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchos que sencillamente dicen el MED, o socio, o líder, o la persona que les esté presentando. A mí no me interesa duplicar. A mí me interesa es simplemente adquirir mis participaciones porque creo en la empresa, me gusta lo que están hablando, pero a mí no me gusta compartir la información. Es decisión de cada quien. Pero en otra diapositiva, más adelante, les voy a compartir qué estrategias podemos aplicar. Por el momento, estas son las siete tareas que nosotros tenemos para que podamos hacer un trabajo debidamente de duplicación y entrenamiento en nuestros equipos. La primera es establecimiento de metas. La segunda es crear una lista de contactos. La tercera es hacer planificación del tiempo. La cuarta hay que hacer invitaciones a reuniones. La quinta, presentaciones, vuelvo y se lo repito, empiecen a generar esas habilidades. Que venga el MED, es que le tengo pánico a montarme en un escenario. No importa, empecemos a hacerlo poco a poco porque probablemente sea de esas personas que en cualquier momento pueden atender un público enorme. Sexto, hacerle seguimiento. Eso es importantísimo. Todas son importantes. Y séptimo, tramitación de objeciones. Pues, echémosle un vistazo más en detalle a cada una de ellas. Vamos a arrancar con el establecimiento de metas o establecimiento de objetivos. Cada objetivo construido con un nuevo cliente debe ser inteligente. Así como nos lo están diciendo ahí, debe ser específico, debe ser medible, debe ser alcanzable, debe ser realizable y debe de tener un tiempo de ejecución. Y si no, sencillamente, pues, cuándo vamos a cumplir, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que tener claro cuando vamos estableciendo esos objetivos. Ahora bien, quiero que cada uno de ustedes piense y haga una reflexión. ¿En qué sentido? Necesito que ustedes puedan empezar a colocarse en una línea de tiempo. ¿Por qué? Porque en la vida nosotros necesitamos saber lo que queremos, lo que queremos lograr para nosotros, para nuestra vida, para poder crecer, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Hagamos un vistazo, sencillamente, hagamos una retrospectiva a dónde estábamos hace 10 años atrás, dónde estamos en este momento y en dónde queremos estar en unos 10 años. No sé si pudieron identificar ahí en el chat cómo pueden irme compartiendo, si quieren ir colocando, pues, algunos comentarios o lo que quieran ahí colocarme en el chat para que podamos también hacer eso un poco más dinámico y no queden simplemente con lo que yo les vaya compartiendo. ¿Listo? Cuando hacemos esa retrospectiva, yo soy de las personas que también comparto con la gente y les cuento un poquitico acerca de lo que yo he logrado y por eso me gusta también que ustedes lo hagan. ¿Por qué? Porque es una manera de hablar desde lo propio, desde lo vivido, desde lo que nosotros estamos realizando. ¿Por qué les sugiero eso? Porque es que, por lo menos a mí no me conecta una persona cuando simplemente me empieza a hablar de, miren, es que Berta ha logrado esto, Berta ya está haciendo tal cosa, Berta ya trabaja desde su casa tranquila, Berta está haciendo tales logros en su vida. O no, miren, es que existe Corina y Corina es una tremenda líder y ella se está generando unos ingresos mensuales promedio de 5 mil dólares, entonces ella vive súper feliz. No, sea grandes o pequeños los logros que cada uno de nosotros estamos teniendo, compartámoslos porque son nuestros logros y nosotros podemos ser la evidencia de todo lo que está sucediendo. No importa porque muchas personas dicen, no, pero que es que yo que voy a contar si apenas estoy arrancando. No. ¿Qué puede contar al comienzo? ¿Cuál es su visión? ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Para dónde quiere llegar? Esas son herramientas fundamentales para conectar con las personas. En el caso mío, cuando arranqué, pues lógico, más de una persona me decía, no, Perón, miren, estás loco, ¿cómo se te ocurre retirarte de trabajar de una empresa que prácticamente tú haces parte del inmobiliario? Porque es que tú ya llevas tiempo y tienes asegurado tu trabajo. ¿Cómo te retiras a meterte en estos negocios? No, precisamente porque estoy conectando con una visión, porque quiero salir del modelo tradicional y quería salir de mi zona de confort. Y así es cuando hoy en día puedo hacer un alto en el camino y hacer un análisis de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que quiero que suceda. Hace 10 años atrás estaba en una compañía. Hace 5 me retiré. Le doy gracias al universo porque fueron muchos los aprendizajes que tuve allá. Pero le doy gracias al universo también porque me colocó en este camino. Porque sencillamente conocí esta tecnología con la cual estoy conectando, no solo con lo que quiero hacer en mi vida, sino estoy conectando en lograr dejar una semilla para las siguientes generaciones. Ser parte de la historia con todo lo que nosotros estamos haciendo. Eso es lo que hoy por hoy analizo. Cuando me pongo en el día de hoy a ver todo lo que he logrado, me falta mucho por lograr, pero lo que he logrado es también bastante. Es mucho lo que he logrado hacer gracias a contactar con personas como son ustedes, a CanSala, con todos los que nos siguen permanentemente y con todas las personas que quieren seguir conectando con esta visión. Que donde me veo en 5 o en 10 años, en 5 años espero estar libre financieramente por la duplicación que he venido haciendo y por el crecimiento que voy haciendo de mi portafolio a medida que vamos avanzando en cada una de estas etapas. ¿Cómo más me veo cumpliendo todos los sueños que yo quiero desde diferentes puntos de vista? Por solo decirles uno. ¿Qué es lo que yo hice? ¿Qué es uno de los factores que me han motivado más a seguir adelante con tecnologías SkyWay y en SkyWay? ¿Qué puedo trabajar desde cualquier lugar del planeta? ¿Qué yo quiero viajar? ¿Qué quiero conocer todos los lugares más bonitos que existan en este planeta Tierra? ¿Y por qué no? Hasta lograr ver nuestro planeta desde fuera. ¿Quién quita? Para eso estamos avanzando y por eso nosotros estamos hablando de tecnología y de innovación. Y eso sí que lo ha pensado hasta el creador de nuestra tecnología SkyWay, ¿verdad? Entonces, de esa manera yo he conectado con todo lo que pasa con la empresa. Y cuando yo duplico, yo creo que les comparto más también la sensación de energía que yo siento cuando hablo de esta compañía. ¿Por qué? Porque es que definitivamente estoy viendo un muy buen camino que no solo nos beneficia a nosotros, sino que beneficia al planeta entero. Por eso se me hace muy fácil duplicar la información, por eso se me hace muy agradable trabajar, porque realmente esto no se convierte en un trabajo, sino en un hobby para poder seguir creciendo. Por acá Berta nos dice, estoy feliz de pertenecer a este gran proyecto, saludos desde Perón, muchísimas gracias Berta. Eso es cuando yo hago ese alto en el camino y empiezo a revisar qué ha pasado, qué está pasando y qué va a pasar posteriormente en mi vida. Y por eso lo estoy programando desde mi mente para poder tener éxito en la vida. Y este, estoy seguro que es uno de esos caminos. Sencillamente los invito a que hagan también eso, hagan ese alto en el camino y analicen qué desean ustedes lograr. Posteriormente, todo eso nos empieza a dar un rumbo, nos empieza a dar una orientación mejor. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos establecidos unos sueños, unas metas, pues vamos a llevarlas a tiempos más cortos, en donde nosotros empezamos a distribuirle un tareas para poder cumplir con esos objetivos. Y podemos comenzar precisamente a colocar objetivos a corto y a largo plazo. ¿Qué debemos hacer como ejercicio? Para que ustedes lo tengan en cuenta y ojalá tomen nota para que empiecen a tomar acción frente a todo esto. Anoten sus metas en una tabla de resumen. Cuéntenlo si se lo quieren contar a alguien. Muchas veces le dicen a uno, es que si cuento y no lo logro, pues cómo voy a quedar de mal con la gente. No importa, eso es algo que se empieza a generar como un reto también para nosotros. Sin embargo, hay muchas personas que no nos gusta estar por allá contando qué quiero hacer y para dónde voy, qué voy a lograr, que nuestros hechos también hablen por sí solos. Son diferentes maneras de actuar, pero lo importante es que ustedes puedan establecer las metas y tengan el compromiso primero que todo con ustedes. Que ustedes sean analíticos y que sean responsables con lo mismo que están colocando. No como normalmente siempre hacemos todos los fines de año cuando uno llega por allá el cambio de año y más en nuestra comunidad hispana. No es que voy a, prometo que este año se voy a bajar de peso, prometo que este año se voy a aprender otro idioma, prometo que no sé qué, prometo, prometo y se les quedan promesas y nunca lo cumplen. No, tómenlo a conciencia y hagan las actividades que se requieran para que puedan comenzar a cumplir con sus objetivos. Ustedes son los que tienen que alcanzar esas metas y no pueden depender de un tercero. Simplemente pueden hacerlo y con nuestra empresa sí que lo podemos ir logrando. Ahora bien, vamos a irnos a pasos y objetivos más pequeños, que son mucho más alcanzables de manera más rápida. Aquí hago referencia y puntualmente dentro de nuestra compañía. Si queremos realizar nuestros sueños, debemos cambiarlos para que se conviertan en objetivos. El primer mes de cooperación podemos aprender a entrenar, a trabajar en la oficina personal y realizar aquellas tareas que más tarde se convertirán en tareas de nuestros socios, de las personas a las cuales nosotros estamos entrenando. Y vamos a trabajar de manera cooperativa y activa con nuestro patrocinador. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Debemos organizar un plan de ventas, 10 ventas por lo menos, directas para alcanzar un estatus de una vez de un rango líder y que quede lo suficientemente sólido. Ustedes saben que cuando miramos nuestro plan de marketing, pues tenemos unas condiciones que simplemente para clasificarnos en un rango líder no es nada difícil. ¿Cómo lo hacemos normalmente? Tenemos que tener, voy a abrírselos acá también para podérselos ir explicando con todo lo que tenemos en la oficina virtual. Yo sé que acá hay personas que van a conectar con todo eso porque ya venimos trabajando permanentemente en lo que estamos desarrollando. Pero hay otras que tal vez por primera vez se conectan, igual esto queda grabado y varias personas de pronto primera vez que conectan. Este entrenamiento precisamente se basa para las personas que queremos desarrollar negocio, para los que queremos crecer. A estas reuniones normalmente no invitamos a los que dicen, no, yo simplemente quiero adquirir unas participaciones. ¿Por qué? Porque van a quedar un tanto perdidos y si no lo quiere hacer, pues hombre, ¿cómo vas a conectar con algo que no quieres hacer? Primero tiene que uno cogerle amor a las cosas para que fluyan de manera más práctica, ¿cierto? Voy a dejar de compartirles acá un momento y voy a mostrarles esta página. Bueno, permítanme, a ver, y entramos acá a nuestra oficina virtual. En nuestra oficina virtual sencillamente podemos irnos a la parte izquierda superior en donde dice para socios y para socios hay algo que dice plan de remuneración. Ahí encontramos. Primero que todo acá lo podemos encontrar y dice nivel básico, entonces tenemos socios y asesoría y líder. Nivel medio tenemos máster, experto y top experto. Y el máximo nivel que tenemos dentro de la compañía es el nivel de, es el nivel de top expert, skyway experto. ¿Qué podemos lograr nosotros? Que cuando estamos en los rangos más altos podemos tener incentivos económicos adicionales a nuestras comisiones, que si nosotros sencillamente vamos y descargamos, como yo les digo, que no necesariamente es que tenemos que tener un computador para estar presentando. Él me dice que yo no tengo computador para estar presentando. Bueno, no importa. Descárguelo en PDF, imprima algunas imágenes para que usted las pueda tener en un catálogo que las tenga al alcance de su mano. Mándese imprimir algunos volanticos pequeños donde les entregue la información. No sé, hay alguien que en estos días me decía, hombre, ¿por qué no se hacen el plan servilleta como se trabaja en otros negocios? Puede ser, son estrategias. Sencillamente ustedes ven de qué manera lo hacen. Pero estábamos enfocados en hablar de cómo llegar a un rango líder de manera rápida para nosotros establecer esos objetivos. ¿Cuál es la manera más rápida? Usted ya se entrenó, ya se capacitó, ya sabe qué es lo que estamos haciendo con nuestra compañía y sabe para dónde vamos, ¿verdad? ¿Qué necesita entender esta tabla para poder usted crecer? Cuando usted entienda esta tabla, empieza a organizar esos objetivos. Lo puede colocar en un tablero en su oficina o en el lugar donde usted se encuentre. Imprímalo, téngalo ahí para que usted pueda alcanzar las metas más rápido porque usted va a tener el panorama organizacional de su estructura. De esa manera usted puede empezar a crecer más rápido. ¿Por qué? Porque es que si usted se queda como socio y usted dice, voy a empezar a trabajar. Sí, está muy bien que trabaje. Pero una cosa es trabajar y otra cosa es trabajar inteligentemente. Y nosotros lo que estamos haciendo con todo lo que creamos y en el negocio en el que estamos, pues sí que trabajamos inteligentemente. ¿Qué vamos haciendo? Nosotros trabajamos, duplicamos la información, armamos nuestros equipos estratégicos comerciales o de duplicación, como ustedes lo quieran llamar, donde los vamos a apoyar, a guiar para que ellos también crezcan. Y a medida que ellos van creciendo, pues ahí vienen quién crece. Pues nosotros. Y si nosotros crecemos, ¿quién crece? Pues la compañía. Y si la compañía crece, ¿qué va a suceder? ¿Qué vamos a culminar más rápido? Las 15 etapas. Y si culminamos las 15 etapas, ¿qué va a pasar? Varios me dirán, no, el menos quedamos sin trabajo porque ahora qué duplicamos. No, sencillamente ya hemos construido un portafolio lo suficientemente sólido para que nosotros podamos darnos esa vía de lujo, de placeres o de libertad financiera como la hemos soñado. Que más adelante puede que con la misma Skyboard Community apalanquemos otro proyecto o miremos otros negocios. Para los que nos gusta y nos apasiona, sencillamente seguir en este tema. Lo podemos hacer y ¿por qué no? Ya después lo podamos hacer directamente como asesores, como oradores, como duplicadores de información en todo lo que está pasando con el proceso. ¿Por qué? Porque es que nosotros en este momento con esta compañía, quiero que lo entiendan muy claro. Nosotros, este no es un trabajo para toda la vida. A diferencia de cuando ustedes conocen otros negocios en red. ¿A qué hago referencia? Si ustedes han, me imagino, los han invitado a muchos negocios en red, los sistemas tradicionales, usted siempre va a ser un empleado o siempre va a ser un, bueno, no lo digamos empleado, más bien un consumidor o un vendedor. Eso normalmente sucede en los sistemas tradicionales. Llámese de productos o llámese de servicios. ¿Por qué? Porque siempre usted va a trabajar en cualquiera de esas dos funciones. O vender o ser autoconsumidor. De lo mismo que usted está ofreciendo. Y sí o sí le están obligando. ¿Por qué? Cuando usted no vende o cuando no autoconsume, sencillamente le dicen que se le cerró el código, que ya no puede, que le toca volver a crearse, que le toca volver a invertir, que le toca volver a comprar el paquete. Diferentes cosas. ¿Qué sucede en nuestra compañía? Ustedes crean, todos los que están a CanSala, tienen socios que compraron por allá en algún momento y se olvidaron de la empresa. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. ¿En qué sentido? Nosotros, para los que son solo ahorradores, sí, sencillamente son personas que van a, tienen que tener claro que hay que tenerle paciencia. ¿Por qué? Porque es que estamos creando y construyendo una industria. Y esa industria sencillamente se demora porque no se hace de la noche a la mañana. Pero, para los que están creándose para hacer temas de duplicación, pues, ellos tienen que estar pendientes de sus cuentas y mirar cómo van a ir creciendo. ¿Cierto? Listo. Si les estoy diciendo que nuestros objetivos los empezamos a tener más claros cuando tenemos el panorama y podemos tener enfrente todo lo que vamos a tener que lograr, pues, hablamos de esto precisamente. Yo arranqué como socio, pero él merece que yo quiero llegar de una vez a los rangos más altos. Perfecto. Entonces, empecemos a mirar cuáles son las tareas o objetivos que tengo que cumplir para poder ir avanzando en cada uno de esos niveles. Cuando yo quiero ser consultante, lo único que tengo que hacer es tener una inversión personal de 100 dólares. Dos socios en primera línea con 100 dólares de inversión y entre los tres, en este caso, tener como mínimo una sumatoria de 300 dólares. Por defecto, acá se da. ¿Cierto? Son tres condiciones nada más que nos pide la compañía. Inversiones personales y de la primera línea, socios invitados en la primera línea e inversiones personales. ¿Listo? Solo son tres condiciones. Esas tres condiciones se convierten en nuestros objetivos para poder ir alcanzando nuestros logros o nuestras metas que son cada uno de nuestros rangos. En el caso de LIDER, cambian un poquito acá las condiciones. ¿Por qué? Me dicen, yo tengo que tener una inversión personal de mínimo 200 dólares. Debo tener por lo menos tres socios en estado consultante con 200 dólares en la primera línea. ¿Cierto? Pero, ¿qué me dice la tercera condición? Que son 2,000 dólares lo que debe sumar mi inversión personal y mi inversión de la primera línea. ¿Qué quiere decir? Que lo puedo armar de diferentes maneras. Ejemplo, la primera, que yo puedo arrancar con un paquete de 500 dólares e invitar a tres personas que se registren con un paquete de 500 dólares. La sumatoria daría los 2,000. Cumpliría con el objetivo personal y cumpliría con el objetivo de los socios en primera línea con la condición mínima de inversión. De esa manera, inmediatamente me clasifico en Rango LIDER. Entonces, si nuestros socios y nuestros líderes que estamos armando, nuestro equipo que estamos construyendo, se lo colocamos de esa manera, pues los vamos de una vez analizando para que ellos vayan compartiendo la visión de esta forma. Y puedan simplemente decir, mira, la manera más rápida son tres socios directos de 500 dólares y una inversión personal de 500. Listo, me clasifica en LIDER. ¿Para qué me sirve cumplir estos objetivos para poder tener resultados como estos? En donde yo ya no voy a ganarme solo 4 niveles en primera línea, sino que me voy a poder ganar hasta 6 niveles, perdón, 4 niveles al ser socio, a ganarme 6 niveles al ser líder. Que mis beneficios por duplicación se van a incrementar. Porque yo voy a ganar hasta el Rango Máster lo mismo por mis socios directos. ¿Listo? Lo mismo, el 15%. Pero como la intención es duplicar, capacitarme, yo no me voy a quedar simplemente con las personas de la primera línea, sino como yo los estoy entrenando y capacitando, yo estoy diciendo que la idea es que hagamos equipos donde mínimo llevemos a nuestros socios directos a tres niveles en profundidad. ¿Qué sucede? Que van aumentando las comisiones. Pasamos de un 4 a un 7%, pasamos de un 2 a un 5% y pasamos de un 1 a un 3%. Y adicional, nos dan dos niveles más en profundidad. Acá es cuando nosotros comenzamos a entender que definitivamente la duplicación es la herramienta para generarnos ingresos exponenciales. ¿Por qué? Si usted va haciendo una tarea de 5 en 5, ¿cuánta gente comienza a tener en estos niveles? Bastantes, ¿verdad? Vamos a verlo. Si usted tiene un trabajo donde usted va a ir desarrollando esas actividades de 5 en 5, sencillamente en su segundo nivel tendría 25 personas, de las cuales se generaría un 7% por cada uno de ellos. Pero en un tercer nivel tendría 125 personas, de los cuales se generaría el 5%. En un cuarto nivel tendría 625 personas con un 3%. En el quinto nivel tendría ya a 3,250 y en el siguiente tendría a 15,000 personas. ¿Ustedes creen que es lo mismo ganarse uno el 15% de solo 5 personas a ganarse el 1% de 15,625 personas? Sí y no. ¿De qué depende? Que si lo vamos a estimar en el mismo monto que toda la gente se monte en el mismo monto, obviamente va a ganar muchísimo más por esto. Un 1% de 15,600 personas que un 15% de solo 5 personas. Comprendan el poder de la duplicación. Espero ser claro con lo que les estoy diciendo para que esto ustedes lo puedan interiorizar y se van a dar cuenta. Que es que el hecho no es simplemente trabajar y traiga socios y traiga socios registrados en su primera línea. El poder de la duplicación está en eso, en duplicar, en entrenar, en capacitar a sus equipos para que ellos a su vez vayan haciendo el mismo trabajo y todos puedan generar unos ingresos exponenciales tremendos. Ahí es donde nosotros tenemos que aplicar esa primera visión de planear objetivos, de enfocarnos en donde nosotros queramos llegar a estos rangos más altos. Y mírenlo, nuestra compañía no pide cosas exageradas ni cosas que no sean fáciles de realizar. Miren la inversión que nos están diciendo acá para llegar al rango más alto. Una inversión personal de 20,000 dólares. Acá debemos de cumplir con esto como los socios invitados. Ya no simplemente funcionan los de la primera línea, sino que tenemos que tener otros socios en profundidad. O sea que tenemos que ir construyendo también equipo, bases sólidas. Y entre todos, tener una sumatoria entre primera línea y mi inversión personal de 90,000 dólares. Cuando estamos construyendo este tipo de negocios, eso no son cifras exorbitantes. Sencillamente se logran a medida que vamos trabajando. ¿Listo? Me cuentan si van teniendo alguna inquietud, que por ahí veo que se conectaron más socios. Me van comentando ahí. Volvamos ahora acá a la presentación. Cuando volvemos acá a nuestra presentación, espero, vamos a ir avanzando acá. Permítanme un segundito. Volvemos acá a nuestra presentación. Entonces, ahí vamos estableciendo precisamente cómo llegar a ser rango líder e inmediatamente buscar la manera de aumentar nuestra posición dentro del negocio. ¿De qué sirve? Ya se los dije. Miren, es esto. Por eso, nosotros empezamos a crecer nuestra red. La construcción de una estructura en red es la base de ingresos adicionales constantes en un futuro. Para aquellos que crean negocios del marketing en red, pues esto es sencillamente la regla básica para poder crecer, así como les muestro en la diapositiva, exponencialmente. Para que su red se desarrolle con éxito, debe agregar nuevas personas, nuevas peras, nuevos frutos, nuevos socios, para que podamos seguir expandiéndonos. Entrenarlas para conocer el sistema de duplicación, para que puedan hacer exactamente lo mismo que usted hace. O mentira, ¿sabe qué? No exactamente. Que lo hagan mejor de lo que usted mismo lo está haciendo. De este modo, aseguramos que nuestra estructura crece en profundidad y en ancho. Vamos a crecer exponencialmente nuestra organización y nuestro sistema de trabajo. Ahora bien, eso en cuanto a los objetivos. Vamos con esta segunda. Hablamos de la lista de contactos. La lista de contactos es el activo más valioso que tenemos todos nosotros. Pero muchos de los que trabajamos como networkers subestimamos este fenómeno y resultamos perdiendo esas herramientas básicas que tenemos. Los contactos no solo deben estar guardados en nuestros teléfonos móviles, sino que debemos sacarlos, apuntarlos, llevarlos a un documento. Llámense virtual o llámense físico para comenzar a trabajar activamente con ellos. Comenzando a añadir notas, haciéndoles seguimiento, dándoles una llamadita, haciendo un acercamiento para después poderles compartir también nuestra visión. Las relaciones son parte fundamental de nuestra vida y normalmente no usarlas, pues simplemente es extrañarnos a nosotros mismos. Los seres humanos estamos creados para poder compartir en sociedad, para poder compartir con otras personas, para poder relacionarnos con otras personas. Por eso, el común de la gente siempre busca espacios donde pueda compartir. Es lo que generalmente encontramos en la sociedad humana, ¿cierto? Que debemos también tener muy claro. Ojo a esta diapositiva. Pilas, no seleccionemos a los clientes, no decidamos por ellos y no predicamos ni adivinemos qué puede pasar con ellos. ¿Por qué? Porque eso puede ser un error tremendo. ¿En qué sentido? Muchas veces nos enfocamos simplemente en pensar en traer dinero para nuestros bolsillos. Y digamos que inician con ese factor motivacional. En nuestra compañía, ese no debe ser el principal factor. Eso va a ser una consecuencia de las cosas buenas que estamos compartiendo y de todo lo que estamos realizando. Así que no se enfoquen simplemente en pensar en el dinero. Simplemente enfóquen en la visión de nuestra empresa y verán que el dinero empieza a fluir de manera facilita a cada uno de sus bolsillos. ¿Listo? Tengan eso muy en cuenta. ¿Y por qué se los digo? Porque es que muchas veces las personas empiezan a hacer números y yo necesito y necesito y quiero hacer plata y quiero hacer plata. Y normalmente empezamos a tener lo que sucede en la carrera de las ratas, que les recomiendo también que le dan ese libro. ¿Por qué? Porque empiezas uno a correr desesperado detrás del dinero y el dinero como que nos huye, como que no lo alcanzamos, como que no lo logramos. No, cambien esa meta y cambien esa visión y empiecen a conectar con todo lo que tienen en la compañía. Ustedes comenzarán a hablarlo, a compartirlo de una manera diferente y el dinero empieza a llegar a sus bolsillos. Cuando usted comparte esa visión, no está pensando en el dinero y por lo tanto cualquier persona que quiera escucharlo puede ser una persona totalmente ideal para trabajar dentro de nuestra compañía. ¿A qué hago referencia? Si usted está pensando solo en el dinero, lo primero que se le viene a la mente es a quién le voy a contar que tenga muy buena plata para que me compre unos paquetes muy buenos y me pueda generar una muy buena comisión. ¿Verdad? Entonces, eso es el pensamiento que probablemente le va a llegar. Yo necesito solo gente con dinero para que invierta muy buen capital y a mí me pueda llegar unas muy buenas comisiones. Entonces, por defecto empieza a descartar a las personas que usted considera que no tienen dinero para poder invertir. Y muchas de esas personas resultan siendo gente que le puede generar usted ingresos exponenciales. Entonces, se los digo por experiencia propia, se los digo porque tengo personas en mi equipo de trabajo que simplemente yo les comparto sin saber si tienen muchas, si tienen poca, no lo sé. A mí lo único que me interesa compartirles es la visión de lo que estamos haciendo con nuestra empresa, de una visión que nos puede ayudar en muchos sentidos de la vida y no solo a nosotros como personas, como seres humanos, sino al planeta entero. Al planeta y a nosotros como humanidad. Cuando yo les comparto eso, pues la gente conecta y cuando la gente conecta comienza a duplicar por lo general lo que yo les estoy compartiendo. Y he tenido personas en mi equipo o tengo personas en mi equipo de trabajo que cuando después conocí más a profundidad sus historias de vida eran personas que no llegaban muchas veces a ganarse ni siquiera al mínimo. Y que cuando comenzaron a trabajar acá son personas de las que me decían, Elmer, usted no sabe las ventajas que me ha generado poder conectar con esta visión. He venido compartiendo la información y soy de las personas que un fin de semana ya no tengo que sencillamente quedarme en la casa porque no tenía con que poder invitar a mis hijos, a mi familia a salir, a simplemente comernos una hamburguesa o salir a dar un paseo porque el dinero literalmente no me alcanzaba. Con esta visión me ha permitido compartir, tener tema de conversación con personas que están profesionalmente más arriba míos y sencillamente han conectado también con la visión. Ellos han adquirido sus paquetes y con la venta muchas veces de tan solo uno de nuestros paqueticos he logrado hacerme más de lo que yo me ganaba en un mes de salario. Gracias por compartirme esa información y es una de las personas que sigue creciendo exponencialmente en la compañía y que tiene las cosas muy claras porque definitivamente quiere armar un portafolio que en el momento que estemos en el mercado le permita tener una tranquilidad y una libertad financiera. Y lo está haciendo poco a poco porque no tiene los recursos suficientes para decir, no es que venga me compro el paquete de 150 mil dólares de una vez. No, entonces es una persona que conectó con la visión de la empresa y definitivamente el dinero comienza a llegar a él sin necesidad de estar correteando el dinero. ¿Listo? Tengan eso muy presente para que tengan mejoras y avances dentro de todo el desarrollo de lo que estamos realizando acá en nuestro negocio. Entonces, sigamos adelante. ¿Qué tenemos por acá? Material. Estos son materiales que muchas veces la gente me dice, pero es que a mí la empresa no me entrega materiales. No, es que no es que la empresa le tenga que estar entregando materiales. Sencillamente usted tiene acceso a información de la compañía. Usted puede descargar material y sencillamente lo puede mandar producir, pero respetando las reglas de la empresa. Así como usted está viendo, por decir, en este momento en pantalla. Fácilmente usted puede mandar imprimir unas bolsas, unos lapiceros, unas manillas. Miren, ¿qué hice yo? Mando imprimir este tipo de manillas y yo se las comparto normalmente a mis socios a medida que vamos avanzando. ¿Qué tipo de materiales hago? Permítame un segundo. Varios de ustedes me han visto en varias ocasiones por ahí haciendo, por ahí teniendo mis gorras, unas gorras que mando a imprimir y las voy compartiendo también a la gente. Mando a hacer algunos brochures informativos donde yo coloco mis datos, donde hablo la información tal cual como aparece en nuestra página cuando la abrimos. No me estoy inventando nada, no estoy colocando nada de información que no sea cierta, pero hay que ser claro con la gente cuando les compartimos todo eso. ¿Y qué sucede? Ese material sencillamente nosotros lo podemos hacer. ¿Para qué? Pues para ayudarnos a crecer. ¿Por qué no mandar a hacer sus tarjeticas de presentación si así lo quieren? ¿Qué hago yo? Yo normalmente no imprimo tarjetas. ¿Qué hago? Un brochure o hago algo que les pueda adorar a la gente y que les pueda servir de una manera diferente, donde tengan más información. He estado mirando también cosas como estas. ¿Qué son? Son cositas, son souvenir que uno puede empezar a organizar. Estos son unas cositas para las mujeres que son para colocarse en los ojos para dormir. ¿Y qué pasa? Pues si las van a tener siempre ahí con el logo de nosotros, eso empieza a generar recordación. Esos son estrategias de marketing. Sencillamente eso es otro tema, pero yo les comparto algo de lo que yo realizo para poder también crecer. Entonces tengan en cuenta eso porque ustedes lo pueden hacer. Para eso están generando también sus ingresos, para eso están generando comisiones. Dediquen una partecita para que puedan apoyarse y mantener y hacer su material. En mis redes sociales ustedes se dan cuenta, mando a hacer mis backing, mis pendones. Diferente información porque voy y participo en ruedas de negocios. Si me invitan a una feria donde yo pueda hablar de la empresa, lo hago. Si me invitan a alguna conferencia donde yo pueda participar, lo hago. ¿Por qué? Porque es que a mí me interesa que todo el planeta conozca todo lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a esta otra diapositiva. ¿Qué sucede acá? Vamos a hablar también del comienzo de nuestro éxito. Y acá es donde nuestro éxito comienza con la creación de esa lista de contactos. Y muchas veces nosotros tenemos que organizarla y colocarla como están viendo en este momento ahí en pantalla. En un lado vamos a colocar los inversionistas netos y por el otro vamos a colocar los socios activos. Cuando yo les hago mis presentaciones del negocio, les hablo simplemente de los que son solo inversores y los que somos duplicadores de información. Los inversores yo los tengo en una lista muy especial. ¿Por qué? Porque son los que les he venido diciendo durante esta sesión. Bueno, muchos de ellos nos dicen simplemente, ¿sabe qué? A mí me gusta eso y me gusta mucho, pero yo no quiero estar compartiendo. Yo no soy bueno para las ventas. A mí no me pongo a hacer eso. Yo tengo mucho trabajo que hacer. Entonces simplemente voy a comprarles no más. Pero a esas personas las tengo en una lista especial donde yo les voy mandando información. Puede ser diaria, semanal, pero los mantengo informados de lo que está pasando con la compañía. ¿Qué sucede? Ellos comienzan a ver muchas veces las promociones que sacamos. Ellos comienzan a ver los avances, comienzan a ver que delegaciones gubernamentales, que delegaciones empresariales, que hasta artistas van y conocen nuestra empresa y que están apoyando el desarrollo de nuestra tecnología. ¿Qué empieza a quedarles a ellos? Que definitivamente dicen, oiga, yo quiero tener más de eso. Eso se ve cada vez mejor, se ve más bueno. Primero que todo, ellos pueden hacer nuevamente adquisición de paquetes. ¿Eso en qué nos beneficia? Pues obviamente vamos a tener otros ingresos, por una parte. Por otra, les mantenemos informados y en algún momento pueden ellos decir, ¿sabe qué? Voy a aprovechar y le compro un paquete a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi, no sé, a cualquier persona. Y en otras ocasiones, cuando llegan a alguna conversación, este puede ser uno de los temas que salga a flote. ¿Cómo qué? Me ha sucedido. Tengo socios que dicen, oiga, estuve por allá en una reunión y resultaron hablando por allá de temas de tecnología. Y yo, pues yo por no quedarme por fuera, pues lógico, hablé de que yo soy socio de una empresa que se está construyendo con energía limpia, así que nos va a dar solución a la movilidad. No sé qué, y les mostró cosas sencillas y como yo lo manté con información, sencillamente abrió y veamos. ¿Qué sucedió? Que me pidió el favor que le hiciéramos un Zoom en donde pudiera invitar a esas personas que se interesaron. ¿Tuvo que hacer como salir con una pancarta y decir, se vende o promoción o hago eso? No, sencillamente en un momento de compinchería, de relacionamiento con otras personas, les comentó, se interesaron, pues llevamos un Zoom y en ese Zoom varios dijeron, queremos también ser partícipe de eso. Y esas personas sencillamente hicieron la misma tarea que él. A mí no me interesa estarle contando a nadie, a mí no me interesa, pero vuelvo y sale la misma jugada. Van compartiendo y en algún momento esas personas son las que aumentan portafolios, sencillamente terminan compartiéndole a alguien más. Por acá doña Isabel nos está diciendo, bendecido día, gracias por tan valiosa información desde la perla del Pacífico, Guayaquil, Ecuador. Muchísimas gracias doña Isabel, y qué bueno tenerlos por acá conectados. Por otro lado, existen los que estamos a cansarla y los que nos interesa duplicar y aprender a hacer este trabajo. Yo no soy todavía el super experto y creo que nunca lo voy a llegar a hacer, pero lo único que les digo es que todos los días leo, me investigo, miro de qué manera puedo hacer las cosas mejor y cada día puedo ir creciendo mis equipos de trabajo. Y eso es donde tengo a la lista también de nuestros socios, nuestros socios que quieren ser activos y los que quieren aprender para poder seguir creciendo. Y eso son las personas que también veo conectadas acá en este momento en sala. Personas que sencillamente quieren también crecer y quieren compartir una visión por diferentes sueños o por diferentes metas que tengan. ¿Por qué? Porque no todos conectamos con una misma visión. Este negocio sí conecta con todas las visiones. ¿En qué sentido? Hay muchas personas que simplemente les apasiona el tema ambiental y dicen, Elmer, yo quiero compartir esta información porque es que esto es definitivamente colocar un granito de arena para hacer que las cosas cambien. Hay otros que conectan con nuestra visión porque ven un plan de marketing que dicen, Elmer, es que yo llevo vendiendo carros toda la vida o llevo vendiendo sector inmobiliario toda la vida y mi comisión normalmente es del 3%. Y ese 3% pues es muy bueno, pero cuando vendemos volúmenes grandes. En las cosas pequeñas no lo veo tanto, pero usted acá me está diciendo que me da por socios directos un 15%. O sea, usted me está dando 5 veces más de lo que me dan trabajando como estoy trabajando y yo lo puedo hacer simplemente desde internet y lo puedo hacer desde cualquier lugar del planeta porque yo normalmente vendiendo un carro tengo que ir, mostrarlo, probarlo, sacarle el tiempo y estar en un mismo sitio por lo general. Y si estoy hablando del sector inmobiliario, pues a mí me conocen y sacan la ciudad o me conocen por acá algunas personas y pues estoy ahí, sigo y muestro una casa, no sé qué, le dedico el tiempo, me toca estar volteando por toda la ciudad, ahora por los ascos vehiculares no me da, ah, entonces ya no puedo presentar 4 casas y no solo puedo presentar 2 y me toca hacer un montón de gestión para ganarme un 3%. Y usted me está diciendo que acá mínimo me gano el 15% y que adicional yo puedo crear mi propio equipo comercial para poder ayudarme a crecer también. Elmer, este es el camino por acá yo quiero. ¿Comprenden cómo cada persona va conectando con una visión diferente? Hay otros que simplemente son de los que les gusta estar socializando permanentemente. Esas personas son de las que dicen, no, pues yo puedo compartir esto en cualquier reunión, ya tengo tema de conversación, voy a hablar de lo que está pasando con la empresa, voy a hablar de todo lo que está sucediendo, de todos los beneficios que está pasando y eso es un tema de conversación y estamos a la vanguardia, estamos hablando de innovación, de tecnología. Quedo súper bien compartiendo todo esto. ¿Comprenden las diferentes maneras? Por eso les digo, cada uno conecta con una visión diferente, pero nuestra compañía afortunadamente conecta con muchas de esas visiones desde diferentes puntos de vista. ¿Listo? Para que lo tengan ahí en cuenta y esos son los socios que normalmente queremos crecer y seguir desarrollando y expandiéndonos de diferentes maneras. Sigamos acá. Ahí es donde nosotros conectamos con una visión, conectamos con más personas y conectamos con un sistema que realmente nos puede potencializar todo lo que estamos realizando. Ahora bien, vamos a otra tarea, la planificación del tiempo. Ojo, presten mucha atención a esto, que muchos perdemos el tiempo de diferentes maneras. Planificar su tiempo es una de las actividades más importantes en el marketing en red, pero a menudo se subestima y terminamos haciéndolo caóticamente. El resultado de tal actividad es que no tenemos tiempo para nada y no terminamos haciendo las cosas. ¿Les ha sucedido? A mí frecuentemente. Soy sincero. A mí frecuentemente y uno se termina distrayendo en otra cosa, se le termina pasando y después uno como que, ay, venga a ver que estoy acosado de trabajo. Afortunadamente, pues nosotros ya somos independientes y podemos organizar las cosas a nuestro ritmo, no al ritmo que alguien me diga, me exija o me toque cumplir. No, sencillamente el cumplimiento lo tengo que hacer conmigo si quiero ver esos resultados. ¿Cierto? De esa manera, comenzamos a organizar nuestras cosas para poderlas hacer mejor. ¿Y qué tenemos que hacer? Planificar nuestras actividades para cada día. ¿Qué debemos hacer? Inventar planes de actividades básicas para cada cuatro semanas. asociar cada mes para poderlas tener en cuenta. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos separar tiempos específicos también para lo que nosotros queremos? Para nuestras actividades, para nuestros hobbies. Ojo, para compartir con nuestra familia, para sacarle el tiempo y hacer las cosas que nosotros queramos. Para trabajar con nuestros patrocinadores, hay que sacarle también el tiempo. Organicémonos, nos vemos una vez, dos veces a la semana. ¿A qué hora lo vamos haciendo? Tendrás una visión general de todas las reuniones y todo lo que nosotros queremos realizar. Capacitaciones, estudios, entrenamientos, lo que nosotros queramos. Hagamos planes semanales con los patrocinadores. ¿Por qué no salir a tomarnos una gaseosa, compartir de una manera diferente? Hacerlo de otra forma y no simplemente en rol del trabajo. De esa manera, nosotros podemos empezar a tener todavía mejor control sobre todo lo que estamos haciendo. Y yo les recomiendo que normalmente saquen el tiempo para que compartan con gente. No solo se trata de trabajo, se trata de relacionamiento, se trata de hacer contactos. Y ustedes que están en estos negocios se han dado cuenta de que eso sucede. Muchas veces nosotros conocemos en el camino personas que probablemente en ese momento no quieran ser socios de nosotros, pero terminamos teniendo unos contactos y unos relacionamientos que nos abren las puertas para otro tipo de cosas que necesitemos. Ejemplo, yo soy de los que comparto en comunidades, en comunidades de empresarios. Entonces, puede que ellos no hagan parte en este momento de tecnologías Skyway. Pero a mí en algún momento se me presentó alguna situación y no sé, conocí al que se encarga de trabajar de pronto en el Ministerio de Transporte y me puede ayudar a solucionar algo. O resulta que es un propietario de unos lugares de descanso turístico. Ah, venga, yo también aprovecho. Esos son relaciones. No necesariamente tengo que meterme a una página a buscar algo, sino yo ya tengo contacto directo con los dueños de cada uno de esos negocios y puedo tener mejores beneficios porque hice un relacionamiento. ¿Cómo puedo lograr eso? Organizando mis actividades, organizando mi tiempo, sacando tiempo para compartir, sacando tiempo para mi familia, sacando tiempo para mi hobby, sacando tiempo para mi trabajo. Y ahí es donde definitivamente si yo voy organizando y haciendo las cosas que deben ser, pues sencillamente cada vez trabajo menos y disfruto más. ¿Por qué? Porque comienzo a dedicarle el tiempo preciso a cada cosa que necesito y la puedo potencializar. ¿Perfecto? Eso es lo que podemos lograr cuando nosotros planificamos nuestro tiempo. Y podemos hacerlo y trabajar sistemáticamente. Planificamos nuestro tiempo. Empecemos a organizarlo y miren todo lo que empieza a suceder, como se los estaba mostrando. Cuando nosotros vamos optimizando nuestro tiempo, pues sencillamente podemos ser mucho más productivos, podemos andar más alegres porque sencillamente estamos haciendo lo que nos gusta, no lo que nos toca. Y nuestro tiempo sencillamente lo vamos a optimizar y el tiempo también se va a ver reflejado y vamos a vernos recompensados en temas económicos. Así vamos terminando el día de hoy con nuestra presentación, porque recuerden que esto lo vamos haciendo en dos sesiones. Esta primera sesión me enfoco en los primeros puntos, primeros pasos o primeras tareas. Y en la segunda ya les muestro más en detalle todo lo que tenemos. Pero lo importante es que ustedes puedan comprender que a medida que nosotros vamos capacitándonos y entrenándonos en todos estos procesos, sencillamente vamos conectando con la gente. Con las vibraciones vamos vibrando en una frecuencia diferente al común de la gente. Y nosotros vamos logrando tener resultados exponenciales y vamos encontrando a esas personas que nos van diciendo sí, quiero ser parte de su empresa. Sí, quiero ser socio de usted. Sí, quiero crecer de la manera que usted lo está haciendo. Sí, quiero cambiar mi vida definitivamente y hacer las cosas de una forma diferente. Y sí, porque vamos conectando con los sueños de las personas. Para finalizar esta presentación de hoy, quiero compartirles sencillamente lo que tenemos disponible en nuestra empresa, que son herramientas poderosísimas para que nosotros podamos seguir creciendo exponencialmente. Y aquí hago referencia, que nosotros tenemos herramientas herramientas que son también fáciles para que la gente tome decisión o acción a la hora de pertenecer a nuestra compañía. Nos vamos sencillamente a esto. Tenemos unas promociones activas que una de ellas culmina hoy a la madrugada, bueno, mañana a la madrugada. Quedan 13 horas para que se termine esta oportunidad de Join24. Una promoción activa que teníamos por 500 dólares, que por 500 dólares nos estaban otorgando o nos están otorgando 20,000 participaciones si lo pagamos en 5 cuotas de 100 dólares mensuales. O si lo pagamos de contado, nos estaban dando 22,500 participaciones. Aprovechenlo. Si ustedes tienen personas registradas y no han hecho su adquisición, háganlo ahora. ¿Qué el merezco que tengo hoy una persona? ¿Será que alcanzamos a esa promoción? Bueno, regístrenlo. Y hablamos a ver por soporte, a ver si alcanzamos a tomarlo. Pero no se queden siempre hasta el último momento para hacer las cosas. Aprovechen desde el momento que se abran las oportunidades. ¿Qué tenemos también abierto? Mire, solo nos queda una hora y 52 minutos para la segunda etapa de este maratón que teníamos en donde nosotros estamos participando por unos sorteos como son un millón de participaciones, por unos viajes, por unos incentivos adicionales que tenemos dentro de la empresa. Pero que queda todavía la etapa final. Y esa etapa final hace referencia a esto. Mire, se está agotando en este momento. Queda una hora y 52 minutos para haberse clasificado en esta segunda etapa. Y esa segunda etapa, lo que nos daba era acceso a estos niveles, bronce, plata y oro. ¿Qué nos daba de beneficios? Un viaje a República Dominicana, o sea, acceso a unas promociones especiales de tener 100 veces más sobre el valor de inversión. Ejemplo, una persona que accedió a estos paquetes, a esto por haberse ganado un nivel oro, un paquete de mil dólares le va a dar 100 mil participaciones para que lo tengan en cuenta. Que son como estuvieron en etapas mucho antes de la que estamos en este momento. Que podrían participar por viajes a República Dominicana y va a otras actividades. Ahora, se viene la tercera etapa o superfinal. Y en esa superfinal, acá estoy en una cuenta de una persona que apenas se registró. ¿Esa persona tiene oportunidad de llegar a ganarse esos viajes y todos los otros incentivos? Sí. ¿Qué tiene que hacer? Como él arrancó, como el nuevo, tendría que llegar a completar 500 puntos y tener mínimo 15 personas en primera línea con paquetes separados de mínimo 100 dólares cada uno. ¿Dónde pueden ver cada una de esas condiciones de todo esto? Acá. ¿Dónde están las condiciones? Pilas a toda esa información. ¿Dónde la encuentran? En su oficina virtual. ¿Para qué me sirve? Para lo que estamos hablando, duplicación y crecimiento. Si de esa manera ustedes empiezan a indagar, a buscar, a mirar todo lo que tienen en la compañía, pues sencillamente van a poder lograr muchos objetivos. No han dicho cuál es el premio de viaje de esta superfinal, pero yo me atrevería a decir que es nuevamente estar en Dubái compartiendo desde nuestra sede de los Emiratos Árabes en charla o probablemente en Bielorrusia, o no sabemos qué tal que nos lleven a otro lugar por allá para decir, o no sé. Lo importante es que son incentivos para los que nos gusta compartir, trabajar y desarrollar este negocio. Y que el que lo quiera hacer, esto es una oportunidad. Esto no es una obligación ni tenemos una camisa de fuerza. Sencillamente tenemos unas herramientas que nos permiten crecer y duplicarnos al nivel que nosotros queramos. Y que ustedes tienen todas las herramientas dentro de nuestra oficina virtual y herramientas tan poderosas como poderle demostrar a la gente que nosotros lo que estamos haciendo día a día es algo que puede proteger, beneficiar y salvar a nuestro planeta. Y que en ese proceso no somos nosotros los que hablamos simplemente de esto, sino que son gobiernos y empresas a nivel mundial que hablan de nuestra compañía. Que dicen definitivamente esta empresa va por el camino que es. Mis socios, les quiero agradecer por estar acá conectados. Espero que puedan darme una retroalentación que si desean que profundicemos en algo, con gusto y así vamos avanzando. Muchísimas gracias. Por acá doña Isabel me pregunta, yo ayer hice una inversión pagando 200 mensuales de paquete de mil. Pregunto, ¿puedo entrar en esa etapa? Sí, claro, todo eso le va sumando en puntos, doña Isabel. Todo eso le va sumando en puntos para poder participar por esos premios y por todo eso que está sucediendo. Todo lo que hagan les va a sumar, pero tienen algunas condiciones especiales también para poder ganar y sumar más puntos haciendo el trabajo. Ya saben, Isabel, para poder llegar al nivel oro en la superfinal, hay que tener por lo menos 15 socios en línea directa, socios nuevos, registros nuevos que se vayan haciendo y completar 500 puntos. Ya los detalles los puede encontrar allá en la oficina virtual para que vea todo especificadito y todas las reglas. Muchísimas gracias, que tengan una excelente tarde y recuerden que nos vemos todos los miércoles a la una de la TAP de Colombia. ¿Listo? Acá nos conectamos nuevamente en ocho días para que podamos seguir aprendiendo cómo duplicar y cómo crecer nuestro negocio. Un abrazo para todos, una excelente tarde y nos vemos en ocho días nuevamente.